Vale Decirle a click a ver si se anima No le gusta Ya Hay que andar muchísimo al principio Bueno, siempre hay que andar mucho Pero cuando estás solo es peor Fuego múltiple que buscamos ¿Ya has encontrado alguna? Sí Alguna, sí ¿Esto tarda en conectar o qué? Actualizar Ahora ¿Te ves algo? Uno se llama Z-Nation Z-Nation, a ver si lo veo Se puede escribir aquí de todas maneras, ¿no? Sí Z-Nation ¿Todo junto, Natión? No Ya lo encontré Natión, hardcore, zombie ¿No? No Z-Nation, max, pvp, pv, loot, free, 600 fine points ¿Y Z-Nation va separado? Sí ¿Por ti? No sé Z, mayúscula o minúscula, minúscula, será, mayúscula Sí, es todo mayúscula E, v, gen V, gen Gen 70 rus Sí Vale Le doy en sí No, no, no Busca aquí, busca aquí Toma, busca tú Toma Espera, yo te lo pongo, Marco, no te pongas así Vale, me estoy entrando ya Y yo, ahora me hice la zona, ¿este? Dale ahí Hay solo tres personas, Ben Uh, así podemos estar tranquilos sin que nos maten Ja Claro, al principio, por lo menos, vas pillar la mano, un poquito lo que hay que hacer Uy, se hizo de noche de repente, colega Tengo un ojo verde en la nunca Ja, ja, ja A ver Vale Y estoy en C2 C2, vale, pues no estamos tan lejos, tira hacia C2 ¿Y dónde estás? Has dicho Entre D3, bueno, estoy delante de C3 casi, entre D3 y C3 en el cuarto Y fuera, ¿no? Vale Vamos a ver el mapa Vale, tengo que dirigirme así Y si le da Shift a W, corre solo, ¿eh? No tienes que mantener pulsado ¿Sí? Sí ¡Oh! Tiene que darle solo al ratón ¡Qué guapo! Yo voy en dirección a la luna, para ir hacia ti Sí, tú, ven hacia la esquina de... donde está la escrita C2 Vale Ya Yo estoy subiendo hacia allá Encontré tres casas aquí cerradas, me da Sí, ahí encontraremos... sí, si tal, párate, recóquete algo sin cuenta Y esto en medio del bosque Tiras de tela Vamos a llevarnos todo Ah, si lo doy aquí, escribo Ya casi estoy, ¿eh? Sí Estoy aquí en una cazapera de W para afuera Estaba registrando aquí A ver dónde estoy yo Yo sí, yo estoy encima de C3 En la línea entre medio C3 y C2 Voy para ahí A ver que revise aquí Aquí hay un búnker ¡Uh! Voy para allá Creo que voy perdiendo el tiempo aquí A ver el M Creo que hay algo Voy aquí Vale Voy por la línea hacia C2 Sí Encima de la línea Sí, sí, aquí hay algo militar Luego... Jodías por ti Sí Estoy delante de la carretera casi Un montón de chatarra acá No, ahora mismo no es agua No, ahora mismo no es agua Un poquito No, ahora mismo no no No, este tipo No, acabais No, prevé que Construgue Un poco No, прямо Vete allí con mami. Vete con mami, nene. Yo voy por aquí. Antes del cruce ese blanco que sube para arriba. Yo ahora estoy. Sí, sí, correcto. Póntelo aquí, ven. Uy, el este mío dice que tiene hambre. No, el mío también. A ver si estos son piñadas. ¿Por qué no te vas a ver la tele para allí? Tienes que estar delante de la tele mía. Coño. Con el tormo metido delante. Cabezón. Aquí hay unas casas grandes. A ver, el mapa. Ahí está la carretera. Ahí está la carretera. Examinar Open Inventory. Porque así haciendo cosas, Tom, te da puntos de fama. Claro. Claro. Y si nos matan o algo, podemos reaparecer cerca. Claro. Es mejor. Ahora. Ahora voy a... Cochilita. Sí, tú vete mirando eso que yo estoy aquí revisando. La casa esta. La casa esta. Porque no tenía nada de nada. Un altillo. Esta casa está buena para vivir aquí. Registrar esto que es. ¡Ajo! Me llevo el ajo. A ver si después hago una carnita ahí al sartén. A ver. Registrar. ¡Uh! Plancha de plomo. Para nada. Más vela. Vale. Sigo otro camino. Me voy a comer el a. A ver. Coge. Soltar. Comer. Un ajo. ¡Yo paro! ¡Yo paro! ¡Yo paro! ¿Tú vienes en coche? ¿Yo? ¿Sí? No ¿En coche? Ah, no, no, fue un robot, mierda, qué susto me dio ¿Qué robot es este? ¿Un robot mirándome aquí? Pasa la mierda este, sale de aquí Ah, mira, me alumbró el camino y todo Un robot volador, si, hombre Esto no lo había visto yo ¿Tú estás por ahí, no? Sí, estoy aquí al lado Vale Estoy viendo el puente desde aquí, como una represa o algo No, y sigue diciendo que se muere de hambre ¿Para qué me como yo los ojos, entonces? Ya no No Eh, no Estoy viendo un montón de luces ahí al lado del puente Lo que pasa es que no puedo correr mucho porque estoy todo reventado ya Pues hice todo eso para nada Eh, hay robots ahí, eh No, aquí en el puente no Eh... ¿En el puente que estás justo donde pone ese dos? Eh, sí Yo estoy un poquito... Uh, mochila Digo esto, chaqueta Ahora sí estoy guapo Uh, cinta de goma Y chatarra de metal Vamos a tenerla de momento A ver, ¿dónde está el robot ese? Uh, ¿qué viene? Hay coches, tío Aquí Uy, hay un tío Hay zombies Mierder Uy, me ha visto Tío, con una luz roja se me quedó alumbrando Hijo de... Tengo que tener cuidado por donde paso porque está esta gente aquí Que quieren mi culo Uh, un refresco Lo que tú estás en la parte de abajo Sí Estás en el agua, ¿no? Estás abajo Sí, casi en el agua Yo estoy arriba Vale, voy a intentar llegar pero estoy cogiendo cosas aquí Mira, encontré hamburguesas Voy bajando yo ¿Por qué? ¿Pero no vio el móvil o qué? Vivi, pues vete con mami Tú si quieres bajar o algo, me dice que se baja Que si quieres bajar o algo, a verla, me avista y dice ¿Qué te pasó? ¿Si hambre o moriste? No, me caí pero estoy sangrando ahora y no tengo nada para... Yo tengo telas y eso, lo único sería encontrarte Voy a abrir aquí, a ver si puedo salir de aquí, tío Voy a arriesgarme Uh, ahí viene el robot, me vio Uh, si me coge ¿Vienes aquí al puerto más chico? La madre que lo parió Hostia, otro, otro me vio Vale, 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 te veo Veo el otro que se encendió la luz roja Si, me intento ¿Esto sabe si nada? ¿No sabe? ¿No se hambre? ¿Qué? Si nadan los tíos, los tíos estos nadan? ¿En robos? No, yo Ah, tú sí, sí, que nadan Ah, vale, llegando, nadan Marco Uh, me da que me vieron por arriba ¿Eh? O te vieron a ti ¿Sí? Buah, estoy fangrando Yo no sé por dónde coño Vamos a ver que haya aquí arriba Marco me Cago en la madre que lo Oye ¿Ya? Que me rompe los oídos, niño Uh, 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 uh Uf, me busqué detrás de una barrera ¿Te estás viendo los tiros? Eso es a ti, ¿no? Vienen a por mí Baja, gilipiti Me cago en el niño Que te reviento el puto transforme Me cago en 10 Vale, ya no me estoy desangrando Ya estás bien Vale, aquí me coloco los cuernos de reno que llevo Que me puse unos cuernitos de reno Te vas a portar bien para llevarte a la playa después No, te vas a portar bien Pues lo tienes chungo entonces Si, te vas a portar bien Wifi está ahí fuera Pues alza que mami está afuera Vete con wifi Yo tengo que intentar bajar Uff Por aquí puedes salir a ver el wifi Mira, encontré una caseta allí Voy a ir por aquí, a ver Porque el robot no sale de la zona esta No me deja Bueno, he muerto, he muerto ¿Te dio a ti? No, no, he muerto Que me he caído A ver dónde nace Uff, lo que acabo de encontrar Una pipa, tío Ahora sí ¿En C2 naciste? No Puedo aparecer ahí en C2 Va Tío, tengo una pipa y no me la deja coger No lo puedo Coger Algo era que le estaba molestando Claro, ahora tienes que ir contra el cargador y las balas Tijeras de plástico Tengo tanta mierda ya que no sé ni para qué salir Ah, que las cosas se ponían en el otro lado Ahora me acabo de dar cuenta Que aquí más cosas voy a poner en el inventario rápido, ¿no? Tío, ¿me puedo cortar el pelo y todo con la cegueta? Se pone ¿Esto qué es? Un trozo de papel para escribir sobre de él Mierda, hay un oso, tío ¿Qué dice? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Un oso contra un hombre Voy a hacer la calle blanca que está abajo a la derecha de C2 Subiendo para arriba ¿La que sube hacia arriba? Vienes bajando esa Subiendo esa, sí Desde abajo ¿Vas hacia C1, entonces? No Voy hacia ti Vale, entonces esta que está en el medio pegada al agua Que pasa así hacia amarillo, ¿no? Que va después al amarillo ¿Está C2? ¿Tú estás en el cuadrado C2? Yo estoy en C2, sí Vale ¿Y viene? Estoy en la carretera blanca que está por ahí La que está cerca de la amarilla Abajo a la derecha Vale Estoy subiendo hacia arriba Voy para allá yo también Voy a buscar la amarilla para bajar hacia ahí Vale Pues por lo menos tengo un cuchillo para defenderme un poco Uh, herramienta Vamos a ver Pero es que yo tengo que atravesar esta montaña para ir a ti Tengo que coger el camino ese Yo estoy atravesando una para venir a ti No, pero digo subir Subir la montaña La que tú querías bajar Porque yo estoy como en una cuenca aquí metido Vamos a ver cómo hago para salir de aquí Y todavía está el robot con la luz roja allí trincao ¿Cómo salgo de esto aquí? A ver, M Igualmente estoy yendo hacia allá Vale, vale Yo voy a intentar salir de aquí a ver cómo salgo Aquí no me ve ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Madre, estoy cortando las ramas ¿Qué es esto? Un capo loco, siambra Fue con toda la chatarra que había ¿Ahí podía armar un coche de esto? A ver, a ver, a ver Es que encima están metidos por las Delante de las puertas Vamos a ver el almacén Ese tiene pinta de tener metralla Uh, que lo tengo aquí parado Esa es una buena zona Sí, lo tengo aquí parado Me acaba de ver ¡Curre, diablo! ¡Curre! ¡Uf! ¿Cómo me vio? Me estaba esperando, ¿eh? Por aquí Hostia, un zombie Hostia, el zombie Con el cuchillo a lo mejor No, no tengo nada Vale, está virado al revés Tengo que salir de aquí por aquí La polla Hay otro por debajo, mierda Esto se llama Estar jodido en mi país Estar bien fucking jodido Guau Pistolas y balas y de todo aquí A ver ¿Qué puedo quitar aquí? Tiene balas, a ver No tiene ni balas Cargador ¿Lo viste aquí? ¿Este sí, no? Voy a ver si Le quito Quito algo de aquí Porque Esta la voy a quitar Nada, estas balas no son de estas Hola, una riñonera Muy bien Si, yo tengo una riñonerita Para escapar Nada, por lo menos un poco de sitio Sí Borro de pesca ¿Dónde está el robot? ¿Aquí se fue o qué? Pues yo también me voy Vale Pues ya ha sido aquí Vale ¿Qué me he quedado? ¿Por aquí por la zona militar o...? Eh, eh, que te muerde el perro Marco, no seas rebelde, mijo No seas rebelde No seas rebelde Subiendo a la montaña estoy Hijo de, ¿por qué me sigues dando esto? ¿Por qué me sigues dando esto? Vale, estoy subiendo a la montaña Yéndose a ti A ver si puedo coger el camino amarillo Ese es Yo estoy ya en el... En el camino amarillo Vale, yo estoy yéndose al camino amarillo Claro que estoy con la ropa mojada Por eso ahora peso más Corre siempre con la velocidad media Sí, así Me parece que no corre mucho Pero hace un montón de recorrido Y estoy yendo a ese... Donde pone C2 Sí Abajo que está la carretera amarilla recta Yéndose a la carretera amarilla recta Sí, mira Mira ya veo la carretera La va, ya la veo Vale Nos traemos al ver, vamos Ah, te veo Sí A mi izquierda te veo Vale ¿Dónde ves a mí? A tu derecha ¿Te imaginas niño? Nada más llegar y te mato Bueno ¿Cómo puse la cámara? Que ahora se me puso la cámara principal Con ella, con envío creo ¿Con el qué? Con envío, con enter Ah Ah, sí Mira dónde era Mira dónde queremos ir A ver Los militares están ahí debajo Pero eso está súper mal Porque queda abajo de todo No Podemos coger ¿Qué es aquello? En C2 hay a la derecha En medio de... Hacia la derecha Sí Hasta hay dos puntitos naranca ¿Lo ves? Eso es lo que te iba a decir ¿Tú tienes alguna pipa o algo? Yo tengo munición Pero no sé ni de qué Por aquí Pero así como corro yo Que así hace un montón de... El ritmito Y no en casa está mía Sí, se queda ahí parado ¿Qué tiene? Como las militares Ah, pero tiene un martillo Para ser alguno se pone medio tonto Sí Sí, hay algunos El un... 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 No armamos bien Guau Ya con chaleco, gaspo, cosas ¿Y esto después cuando salgamos El cuerpo se queda por ahí botado o qué? Eh... Sí Pero creo que no se ve No se queda visible Es que yo nunca he visto Un cuerpo botado de nadie No Es que no se queda... No se queda visible Corro hasta del lado más rápido Vamos, yambra Es verdad, tú Vamos muy rápido Aún así Si te fijas en el mapa Ya hemos hecho Hemos hecho bastante recorrer Sí Sí, sí, hemos caminado Dios, el clip no sabe ni a qué jugar Ha entrado todos los juegos De un juego imposible, eh No ves aquel de delante Parece un árbol de navidad Mira delante de mí ¿Dónde? Delante de mí, justo Donde yo estoy mirando Mira Voy a ver si lo veo mejor Sí, tiene puntos rojos Bueno Es una Z Ah, como Eh, sí Sí, yo he comido unas cuantas, eh Yo camino Mira, otra aquí Sí Pero, tío ¿Quieres un refresco? ¿Eh? Tengo... Suda, se llama Ule Mira el barrajo que se gasta Y sus Chicos Ni pa' mear Dale al tabulador Lo encuentra al sitio Y te lo pone Vale Uy, voy a tener que recorrer el menu Que hago la leche A ver si vamos a que sea ahí al... A ver Uf, estoy... Ya, pero no me acordaba Tú sabes que yo cuando me siento aquí Entro en la hipnosis ¿Eh? Vale, ahora... Pues dejámoslo aquí Y luego... ¿Aquí me podemos dejarlo? Sí, sí Vale A ver Es salir del juego, ¿no? Sin guardar ni nada Sí Es salir de aquí ¿No? No